Jódete Ojete roto ya no hay otro Jódete Si ya no hay fans, groupies ni fotos Jódete Jódete si ya no fluyes sobre un loop ¿Quieres flotar como yo tú? Tenemos a Jeru por dos birras rapeando Y a Rick Ross con un Bugatti Beiron y perras bailando Que están contando billetes para él Que se ríe de todo allá en lo alto donde no llega ningún fiel El panorama es devastador Ya que nos preguntas por él En aquel cartel drama Buscadores de fama Niños con paga wikies Entendidos en modas de gorras planas y escamas Escalan bobas posiciones Porque quieren ser los jefes del juego Pero en la play no hay lesiones Con moratones y cojones voy Yo si que soy un b-boy Te doy ejemplos no lecciones Hoy soy pura poesía callejera hijo El hip hop está enfermo pero yo soy la cura me dijo Mi locura rige también de viejo Pongo complejos a tu puta escultura La vida es dura por eso lo reflejo Y aquí al tajo por mi hijo Sin consejos de flojos con laptop Buscando ese sonido pop Mítico y uvesom Stripto hip hop Si te perdiste y ahora quieres volver Jódete Si tu rap suena pop Jódete Jódete Si ya no te pinchan en el club Quieres sonar como yo tú Jódete Ojete roto ya no hay otro Jódete Si ya no hay fans, groupies ni fotos Jódete Jódete Si ya no fluyes sobre un loop Quieres flotar como yo tú Jódete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.